Este es el sabor de la banda peruana, los cheleros con Alfonsín Mototaxista que llevas gente de aquí a allá Sobre tres ruedas vas trabajando por la ciudad Siempre silbando a las chicas lindas que hay por ahí Mototaxista no corras tanto al manejar Eso, eso, mamacita Mototaxista cuidado cuando viaja mi amor Maneja atento y no palabres a mi amada Guarda tu floro para otras chicas que hay por ahí Mototaxista aventurero enamorador Baila, canta, preciosura Mototaxista yo soy, transportista mucho honor Yo conozco el reglamento y soy seguro al manejar Mototaxista yo soy, transportista mucho honor Después de un día de trabajo dos chelitas me tomo chío Un saludo de Alfonsín y la banda Los cheleros para todos los comités de mototaxis del Perú Con sabor Mototaxista que llevas gente de aquí a allá Sobre tres ruedas vas trabajando por la ciudad Siempre silbando a las chicas lindas que hay por ahí Mototaxista no corras tanto al manejar Eso, eso, mamacita Mototaxista los cheleros te cantan a ti Porque trabajas para llevar el pan a tu hogar Respeta al público y a la policía también Mototaxista tú eres honesto y trabajador Baila, canta, preciosura Mototaxista yo soy, transportista mucho honor Yo conozco el reglamento y soy seguro al manejar Mototaxista yo soy, transportista mucho honor Después de un día de trabajo dos chelitas me tomo chío Oye Chochairita, a seguir bailando y cheleando Que ya regresan los cheleros Mototaxista yo soy, transportista mucho honor Mototaxista yo soy, transportista mucho honor Música ¡Gracias!